Fernando Colunga tiene 57 años Silvia Navarro tiene 45 años Lucero tiene 54 años Sergio Sendel tiene 56 años Rogelio Guerra falleció con 82 años Demínique Paleta tiene 50 años Marisol del Olmo tiene 48 años Arles Terán tiene 46 años Roberto Palazuelos tiene 56 años Guillermo Capetillo tiene 65 años